La independencia americana José Miguel Carrera Verdugo nació el 15 de octubre de 1785 en el seno de una de las familias más aristocráticas de Santiago. Su padre, Ignacio de la Carrera Cuevas, fue vocal de la primera junta de gobierno y comandó el regimiento de caballería Milicia del Príncipe. Su madre fue Francisca Paula Verdugo Fernández, hija de un oidor de la Real Audiencia. José Miguel Carrera estudió en el convictorio carolino. Siguiendo las costumbres de la época, siendo muy niño, ingresó como acadete al regimiento que comandaba su padre. En 1806 viajó a España y se enroló en el Ejército Real cuando se provocó la invasión napoleónica a la península ibérica. Por sus acciones de guerra, recibió la medalla de Talavera y fue ascendido a sargento mayor del regimiento Úsare de Galicia. En el intertanto, en Chile, se había conformado la primera junta nacional de gobierno que juró en nombre del muy amado Fernando VII mientras durare su cautividad. Al año siguiente, en 1811, se constituyó el primer congreso nacional y sus integrantes nuevamente juraron obediencia al rey Fernando VII, reflejando así el carácter no rosturista que se le asignaba a ambas instituciones. En medio de tales circunstancias, regresó a Chile José Miguel Carrera, el gallardo oficial del Ejército Real, ostentando orgullosamente el grado de sargento mayor del regimiento español Úsare de Galicia, pero también empuñando el sable con el que escribiría las primeras líneas del amanecer de la patria. No pasó mucho tiempo de su llegada para que se hiciera del poder. Su objetivo era claro, romper definitiva y decididamente con el orden monárquico y hacer de Chile un estado libre y soberano. Durante su gobierno, fue secundado por sus hermanos. Javiera Carrera actuó como su primera dama, mientras sus hermanos lo apoyaron desde dos frentes, el brigadier Juan José Carrera como comandante del Batallón Granaderos de Chile y el coronel Luis Carrera desde el Cuerpo de Artillería. Su administración fue pródiga en obras y reformas. Entre estas destaca la publicación del primer periódico nacional, La Aurora de Chile. Como distintivos de la nueva nacionalidad chilena, se creó la primera bandera nacional, con los colores azul, blanco y amarillo, y el primer escudo nacional, el Árbol de la Libertad, cuya inscripción superior decía, Después de las tinieblas, la luz, y en la parte inferior, o por consejo, o por espada. También se fundó el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, instituciones que fueron el faro de la cultura republicana. Una de sus grandes innovaciones fue ordenar la abertura de las primeras escuelas públicas, tanto para hombres como para mujeres. Realizó medidas muy progresistas, como la creación de una junta de vacuna, el proyecto de crear un banco de rescate de pastas metálicas, como estímulo a la minería y la recomendación de nuevos cultivos. Reglamentó el alumbrado público, la seguridad en las calles, y la transformación del basural de la cañada, hoy a la meda, en un paseo público. Hace mismo, se organizó la primera institución de instrucción castrense, la Academia de Jóvenes Granaderos, con el fin de formar militares, aptos para llenar los deberes de un buen soldado, cabo, sargento o oficial. Igualmente, fundó la primera escuela de marinos de Chile, la Escuela de Pilotines. Junto con ello, adquirió la primera nave para Chile, el Bergantín Potrillo, y, posteriormente, la Fragata Perla. En una carta enviada a su hermano Luis, le expresaba, Tú sabes que mis miras son marítimas. El acto político más importante de su gobierno, fue la promulgación del Reglamento Constitucional de 1812, que para varios tratadistas de derecho constitucional, es la primera constitución política de Chile. Aunque el texto reconocía la soberanía del rey Fernando VII, prohibía terminantemente la obediencia a ninguna orden emanada de autoridades, que residieran fuera de Chile, aquí se estableció el rumbo y ya no se volvería atrás. Mientras Carrera avanzaba en la implementación de sus reformistas medidas, se provocó la reacción desde el Virreinato del Perú. En un intento por detener el avance de las ideas separatistas, el Virrey del Perú, Fernando de Abascal, envió tropas a fin de restablecer la obediencia a la corona. En 1813, una expedición a cargo del brigadier realista Antonio Pareja, desembarcó en Chiloé. Frente a estos hechos, y a fin de hacer frente a la emergencia militar, se designó a José Miguel Carrera como general en jefe del Ejército Patriota. Rápidamente se organizó un ejército que fue llamado Restaurador. Con esas inexpertas tropas, Carrera enfrentó a las fuerzas realistas en las primeras campañas militares de la Patria Vieja. Su haringa a las tropas fue Vamos no a luchar, sino a vencer. La seguridad de la patria pende de vuestro esfuerzo. Soldados, corramos a la victoria y volvamos a nuestros hogares coronados del amor y la virtud. Pero, el Ejército Patriota, bisoño con todo tipo de carencias y sin la adecuada preparación militar, terminó por ser derrotado en la dolorosa Jornada de Rancagua. El 1 y 2 de octubre de 1814, murió la Patria Vieja y con ella, el sueño libertario de Carrera. La buena estrella de aquel gallardo Husser se apagó para siempre. Forzado a emigrar hacia Argentina, trató de organizar una escuadra libertadora en Estados Unidos, navíos que le fueron requisados al llegar a Buenos Aires. Junto con ello, sufrió la venosa pérdida de sus hermanos que, acusado de sedición, fueron fusilados en Mendoza. José Miguel Carrera pasó a tener una vida errante, llena de vicisitudes, involucrado en la guerra civil que azotaba las provincias del Río de la Plata. Acusado de conspiración, fue fusilado el 4 de septiembre de 1821. La sentencia se cumplió cerca del mediodía en la Plaza de Mendoza. Recibió la descarga de pie, mientras en su mano derecha sostenía un pañuelo sobre el corazón. Siempre me pareció digno de un hombre honrado sacrificar su reputación a la de su patria. Si esta máxima no constituye el heroísmo, es por lo menos el resumen de las virtudes más sublimes del ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!